¡Let's go! A mi joyita y no hay mahala 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 Soy malo, papi, bolchita Soy malo, papi, bolchita A mi la chica, una berbada Soy yo la chica, una berbada A mi joyita, una hija, una Soy yo aquí, a mi joyita, una hija, una DJ, 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 DJ Vudu, 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 Vudu Let's go Soy malo, papi, bolchita Vudu, 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 Vudu Suyo mi, a mi oye y hai yai 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 A mi oye tu vienes que vienes que vienes que vienes O tu dije ne de tu pejada A mi a chico la verdad Oso yo na' a chico la verdad En cont400 a to yoi con tu pano ormoné En cont400 a to yoi con tu pano ormoné D.J. D.J.